No hay barreras que me impidan construir Ese amor que imaginamos Aunque el mundo no te quiera junto a mí Nunca podrán separarnos No dejemos que nos pane vida Nadie entiende que por ti doy la vida No desveles ese amor Y te pido por favor No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor mantelo a lo cantado entre los ojos Si ellos no saben tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantelo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben tú serás feliz ¿Por qué dudan lo que el tiempo tiene escrito? Si mi único delito fue amarte sin piedad No hay muro construido que nos pueda separar No hay mares que por ti mi amor no pueda navegar Por más que intente no hay quien nos niegue Estar juntitos una eternidad No dejemos que nos pane vida Nadie entiende que por ti doy la vida No desveles ese amor Te lo suplico No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor mantelo a lo cantado entre los ojos Si ellos no saben tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantelo a lo cantado entre tú y yo Si ellos no saben tú serás feliz No le confieses a tus padres Si ellos no saben tú serás feliz Si ho bueno sea feliz No le confieses a tus padres No hay más cosas Si yo no saben tú Si la confieses a tus padres